Hay una cosa que jamás sabremos de intensamente, cuando tristeza crea un pensamiento central, muy triste, alegría se deshace de la esfera, y me pregunto, ¿qué habría pasado si alegría no hubiera intervenido? ¿Qué clase de isla se habría formado en la mente de Riley? Sí, esta es una de las preguntas que no me dejan dormir, causándome mucha ansiedad por las noches. Analicé la película para ver si encuentro alguna respuesta, pero al final nos enseñan que hay que dejar todo esto atrás, deshaciéndose de todos los pensamientos centrales de su infancia, para hacer nuevos pensamientos centrales en la adolescencia. ¿Pero tú qué crees que isla se pudo haber formado? ¿Estaba en la escuela, hablando del pasado? ¿Creen que se pudo haber formado una isla de nostalgia? Dejen sus teorías en los comentarios.